Hola amigas, amigos del canal, para estudiar con Ricardo vamos a ver un problema bastante completo de trabajo, energía, que nos pidió un amigo del canal desde Guatemala. Bueno, vamos a resolver este ejercicio tranquilo, despacito, tratando de hacerlo paso a paso y desde aquí, desde Mar del Plata, República Argentina, les mandamos un abrazo gigante a todos los chicos y chicas de Guatemala. Gente linda, acá tenemos una masa de 2,50 kilogramos que se deja caer desde el reposo, desde una altura de 6 metros. Toda la pista es sin fricción, sin rozamiento, excepto el trayecto que va de B a C, que ahí, bueno, hay un trabajo de fuerza de menos 10 joules y una longitud de 4 metros. Acá hay un resorte, la constante elástica no la conocemos, este, y vamos a ir paso a paso, ¿eh? Bueno, fíjense, en primer lugar lo que me pide es el coeficiente de fricción cinético que hay entre B y C, el coeficiente de rozamiento, ¿no? Gente linda, vamos a desandar este camino. Nosotros tenemos acá el trayecto B y C, ese trayecto mide una longitud de 4 metros. Fíjense que cuando el bloque pasa por ese camino, así lo vamos a colocar al bloque, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre ese bloque. Por supuesto que el peso, el peso lo calculamos como masa por aceleración de la gravedad. Este bloque no se viene abajo porque está actuando la fuerza normal, la que hace la superficie sobre el bloque, y por supuesto la fuerza de roce, y no hay otra fuerza más que actúe sobre ese bloque. La normal y el peso en este caso son iguales. Yo puedo calcular el peso, multiplicando masa por la aceleración de la gravedad, son 2,5 kilogramos. Yo voy a tomar la aceleración de la gravedad 9,8. Es metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, vamos a hacer cuentas. Me tienen que ayudar con las cuentas. Yo soy muy malo con la calculadora, ¿eh? 2,5 multiplicado 9,8, eso me da 24,5. También es importante, no solamente el número, sino las unidades. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es lo que llamamos newton, ¿eh? Bueno, ese es el peso. Y por supuesto que el valor de la normal será el mismo, 24,95 newtons. Y acá tenemos que ir, porque el dato que tenemos en ese tramo es el trabajo de la fuerza. Bueno, acá tenemos que ir al concepto del trabajo de una fuerza. El trabajo de una fuerza es la multiplicación entre la fuerza, la distancia y el coseno del ángulo que forma la fuerza con la línea de movimiento. Este objeto se mueve en este sentido, en forma horizontal. Entonces, si yo quiero sacar el trabajo del peso, tengo que hacer peso por la distancia por el coseno de qué ángulo. Entre la línea de movimiento y el peso hay 90 grados y el coseno de 90 grados es cero. Quiere decir que el peso no ejerce ningún tipo de trabajo en este caso. Fíjense la normal. El trabajo sería la normal por la distancia por el coseno de qué ángulo. De 90 y el coseno de 90 grados también es cero. Claro, lo había dicho antes. Gente linda, si una fuerza es perpendicular a la línea de movimiento, esa fuerza no produce trabajo. La única que produce trabajo es la fuerza de rozamiento. Que si esta es la línea de movimiento, está a 180 grados de la línea de movimiento. Entre la fuerza y la línea de movimiento, el sentido del movimiento es 180 grados. Bueno, el trabajo de la fuerza lo conocemos, es menos 10 joules. Menos 10 joules. Vamos a la fuerza. Bueno, la fuerza es la fuerza del rozamiento. Gente linda, la fuerza del rozamiento la calculamos como el coeficiente de roce multiplicado a la normal. O sea, que acá tenemos en lugar de la fuerza, coeficiente de roce por la normal. La distancia es conocida, es de 4 metros. Y acá ponemos coseno de 180 grados. ¿Qué ocurre? A la normal la conocemos, vale 24,5 newtons. O sea, que acá nos quedaría así. Perdón que voy a borrar acá, ¿eh? Vamos a poner coeficiente de roce multiplicado 24,5 newtons. Bueno, esta cuenta la podemos hacer. A ver, sería 24,5. Lo multiplico por 4 y lo multiplico por el coseno de 180 grados, que es menos 1. Y eso me da menos 98. O sea, que me queda menos 10 joules igual a menos 98. ¿Qué cuenta hice? 24,5 newtons por 4 metros. Newton por metros es joules. Y todo esto por el coeficiente de roce, que por supuesto es cinético, porque esto se está moviendo. Gente linda, este factor que multiplica lo pasamos dividiendo. Menos 10 joules dividido menos 98 joules. Y esto me va a dar el coeficiente de roce cinético, que por supuesto nos lleva unidades, ¿eh? Es adimensional. O sea que vamos a hacer 10 dividido 98 y esto nos da 0,102. Bueno, hemos calculado el coeficiente 0,102. Hemos calculado el coeficiente de roce cinético que había en el tramo BC. Ya lo puedo poner por acá. Nuestro primer cálculo concluido. 0,12... 0,102, perdón, que dije 0,12. 0,102. Coeficiente de roce cinético. Bueno, ya uno de los puntos lo hemos calculado. Nos pedían el coeficiente de roce cinético. Ya lo tenemos calculado. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de trabajo, energía. Gente linda, dentro del canal hay dos listas de reproducción con cientos de ejemplos. Uno es la lista de reproducción trabajo-energía y otra la de energía mecánica. Antes de arrancar con la resolución de todo el problema te cuento que la energía mecánica está formada por la suma de la energía potencial gravitatoria más la energía cinética más la energía potencial elástica. Bueno, la energía potencial gravitatoria es la que posee cualquier masa por el solo hecho de tener altura. Y esa energía potencial gravitatoria se calcula como masa por la aceleración de la gravedad y por la altura. Ahora, fíjense que depende de la altura. Suponete, no sé, que este cuerpo aquí tenga una, no sé, 10 joules, ponele. Bueno, pues, ¿por qué tiene 10 joules? Porque algo o alguien lo subió a esta altura, le entregó 10 joules y lo dejó ahí. Bueno, esa es la energía potencial gravitatoria. Si la altura es cero, la energía potencial gravitatoria es cero. Vamos con la energía cinética. La energía cinética es un medio por la masa y por la velocidad al cuadrado. Esa energía es la que posee toda masa por el solo hecho de tener velocidad, por el solo hecho de tener rapidez. Fíjense que la energía potencial elástica es un medio por la constante del resorte por delta x al cuadrado. Delta x es o lo que se comprime o lo que se expande el resorte. Bueno, ahí tenemos las tres energías que sumadas te dan la energía mecánica. Cuando se suelta este bloque, este bloque hace este camino, acá sufre el rozamiento y comprime el resorte. Fíjense que partió del reposo. En algún momento este bloque va a comprimir tanto el resorte que queda momentáneamente el reposo. Cuando lo comprime 25 centímetros la velocidad es cero. ¿Por qué momentáneamente? Porque después, no lo vamos a hacer en este ejercicio, pero después el resorte se expande y me vuelve a mandar al objeto hacia arriba. Lo que pasa es que, a medida que pase por BC, vuelve a perder energía, entonces va a subir menos, volverá a caer, volverá a comprimir el resorte, lo va a comprimir menos, el resorte se va a expandir, lo va a volver hacia arriba. Claro, como acá hay un tramo de 10 joules, cada vez que pasa el bloque por ese tramo, va perdiendo 10 joules de energía. Y entonces cada vez va a comprimir menos y cada vez va a subir a menos altura hasta que llega el momento que esto se detiene. Bueno, gente linda, les cuento algo. Si la única fuerza que actúa es el peso, la energía mecánica se conserva. No cambia, o sea, ves que acá no hay rozamiento, solamente rozamiento en BC. Mientras que no haya rozamiento, la energía mecánica en cualquiera de estos puntos siempre es la misma. Solamente las fuerzas que son disipativas, como la fuerza de rozamiento, son las que alteran a la energía mecánica. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando este bloque está animado de energía mecánica, viene bajando, 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 cuando pasa por acá, la fuerza de roce, ¿qué es lo que hace? Convierte esa energía mecánica en calor. Calor por rozamiento. Y ese calor es una energía que se disipa, se nos va, el bloque pierde esa energía. Bueno, no hay que hablar con el término pierde porque la energía no se gana ni se pierde. Se disipa, se va al medio exterior. Por lo tanto, el bloque ya no tiene ese valor de energía. Cada vez que pase por BC, el bloque va a perder 10 joules. ¿Cómo se cede esa energía? En forma de calor. El rozamiento produce calor. Bueno, dicho esto, fíjense qué ocurre en el punto A. En el punto A, la energía cinética es cero. ¿Por qué la energía cinética depende de quién? De la rapidez, de la velocidad. Y aquí el bloque está en reposo. Energía potencial elástica, por supuesto que no hay, porque no hay ningún resorte aquí. Entonces, toda la energía mecánica es potencial gravitatoria. Y la vamos a calcular. La vamos a calcular. A ver cuánto nos da. Esa energía potencial gravitatoria nos va a dar el producto de la masa, 2,5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y por la altura, que son 6 metros. Bueno, hagamos cuenta. A ver cuánto nos da. Y después vemos las unidades que es tan importante como la cuenta numérica. 2,5 multiplicado 9,8 y multiplicado 6. Esto me da 147. Pero ahora quiero que veas la unidad. Yo te había dicho que Newton era kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y que Joule es Newton por metro. Claro, el tema es que Newton es a su vez kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Este es Newton. Si yo lo multiplico por metro, me da Joule. Entonces, ¿cómo es el Joule? Además de Newton por metro. El Joule, además de Newton por metro, es igual a kilogramos. Metro por metro, metro cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Gente linda, esto hay que manejarlo, el tema de las unidades, ¿eh? Acá en física, bueno, yo siempre digo, ayúdenme con las cuentas, pero porque, bueno, qué sé yo, a veces la calculadora... Viste, yo soy una persona muy mayor, los reflectores me dan en el visor, a veces me molesta ver el visor y ver el teclado de la calculadora. Pero hay cosas que sí o sí hay que saber y no hay calculadora que te ayude. Hay que saber que kilogramos por metro por metro es kilogramos por metro cuadrado. Y sobre segundo al cuadrado es Joule. 147 Joule es la energía potencial gravitatoria que hay acá. Pero claro, es la energía mecánica. Porque la suma de energía potencial gravitatoria, más cinética, más elástica, da la energía potencial porque la cinética y la elástica es cero. Entonces, lo que podemos afirmar es que aquí, en la posición A, tenemos una energía de 147 Joule. Esa energía se va a conservar durante todo este trayecto. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento y no hay ninguna fuerza externa que actúe. La única fuerza que actúa es el peso, o sea, esto cae por su propio peso, nada más. Que el peso es una fuerza conservativa, o sea, no modifica la energía mecánica. O sea, que la energía mecánica en este punto es 147 Joule. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjate que el trabajo de la fuerza, en este caso 10 Joule negativo, menos 10 Joule, ¿qué es lo que hace? Disminuye la energía mecánica. O sea, acá hay 10 Joule que se nos van en forma de calor. O sea, que en el punto C, la energía mecánica en el punto C es 137 Joule. Claro, 10 Joule aquí se han disipado en forma de calor al medio ambiente. Entonces, nuestra masa lo que posee ahora es de energía mecánica 137 Joule. Fíjense cómo es la energía mecánica. Lo voy a volver a retomar este concepto acá. Mirá, la energía mecánica es la potencia gravitatoria, la cinética y la potencia elástica. En el punto C, la altura es cero, o sea que no hay energía potencial gravitatoria, ni tampoco hay ningún resorte. Quiere decir que toda la energía mecánica, ¿cómo es? Cinética. O sea, que la energía mecánica que vale 137 Joule, recuerdo, 147 Joule nos dio acá de calcular la energía potencial gravitatoria, masa por G por H. Esos Joule se conservan, se conservan, se conservan hasta que acá hay 10 Joule que se disipan en forma de calor. Por eso quedaron 137 Joule. Es igual a un medio por la masa y por la rapidez al cuadrado. La energía cinética. Eso me sirve para poder determinar la rapidez con que el bloque pasa por primera vez por el punto C. Digo por primera vez porque va, choca con el resorte, vuelve, va, vuelve, vuelve. Pero por primera vez, cuando pasó por ser la energía mecánica era 137 Joule. Fíjense que podemos calcular sin ningún problema la rapidez con que la masa pasa por el punto C. Son 137 Joule igual a un medio por la masa, 2,50 kilogramos. Y por la velocidad o rapidez elevada al cuadrado. Esta cuenta la podemos hacer. Es 2,50 dividido 2. Bueno, la cuenta, ¿por qué es por un medio? Multiplicar por un medio es dividir por 2. 1,25. 137 Joule resulta ser igual a 1,25 kilogramos. Y esto es por velocidad o rapidez al cuadrado. Este factor está multiplicando, o sea que lo puedo pasar dividiendo. Me queda 137 Joule dividido 1,25 kilogramos. Y esto es la velocidad al cuadrado. Gente linda, hacemos la cuenta. 137 lo divido por 1,25 y me da 109,6. Ahora, esa cuenta me quiso recalculadora, pero esta cuentita que hay acá, Joule dividido kilogramos, la tenés que hacer vos, mirá. Joule es kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si yo a kilogramos lo paso dividiendo con el Joule, ¿qué me queda? Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Bueno, ¿cómo calculamos la velocidad? Aplicando raíz cuadrada en ambos miembros. Raíz cuadrada aquí, y claro, la raíz cuadrada de B cuadrado me da B. Bueno, o sea que le voy a calcular la raíz cuadrada a 109,6. Y esto me da 10,4. Gente linda, la raíz cuadrada de metro al cuadrado es metro, y la raíz cuadrada de segundo al cuadrado es segundo, y ahí tenemos la rapidez en el punto C. Aquí la rapidez fue de 10,4 metros sobre segundo. Y ahí hemos calculado con qué velocidad pasaba, fíjate que si querés calcular con qué velocidad vuelve a pasar, o imaginate que los 137 Joules se van a conservar, pega un resuelve, sigue valiendo lo mismo, y vuelve a valer lo mismo la velocidad aquí. Lo que pasa es que cuando pasa el punto C, vuelve a valer 10 Joules, entonces ya estamos hablando de 127 Joules acá. Cuando vuelve, y si vuelve a caer, 127, bueno, hay que sacarle 10, cada vez que el bloque pasa por aquí perderá, perderá. No debo usar esa palabra. Disipará 10 Joules de energía en forma de calor, y por lo tanto la masa deja de poseer esos 10 Joules. Bueno, ya hemos calculado la rapidez con que pasa por el punto C. Vamos a determinar la constante elástica del resorte. Bueno, gente linda. Fíjense que la masa se detiene momentáneamente, después de haber comprimido el resorte, 25 centímetros. A ver, la compresión del resorte fue de 25 centímetros. Claro que es una unidad que a nosotros no nos sirve porque necesitamos en metros. Bueno, sencillamente la coma la corremos dos lugares y esto nos queda 0,25 metros. Es a los centímetros, dividirlos por 100 para que te dé menos. Bueno, la energía potencial elástica, sabemos que es un medio por la constante elástica del resorte, por la compresión del resorte al cuadrado. Toda la energía mecánica que hay acá es 137 Joules. Cuando terminó de comprimir el resorte y la velocidad es 0, acordate que la energía mecánica era potencia gravitatoria, cinética y elástica, sumadas. Cuando terminó de comprimir el resorte y se detiene, la rapidez es 0, o sea que la energía cinética ¿cuánto vale? 0. Estamos a un nivel de altura 0, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria? 0. O sea que toda la energía mecánica ¿en qué se ha convertido? En la energía potencial elástica del resorte. O sea que acá tenemos los 137 Joules. Y esto es igual a un medio por la constante elástica del resorte, por la deformación o compresión del resorte, pero esto va elevado al cuadrado. Bueno, hagamos cuenta, voy a hacer esta cuenta, un medio por este valor al cuadrado. Bueno, son un medio, para que lo escribí mal, ahí está, ahora sí, un medio multiplicado 0,25 y esto va elevado al cuadrado. Bueno, esto da, ya te lo voy poniendo acá, 137, ya me anticipo Joules-Newton por metro, me anticipo a las unidades. Entonces, un medio por 0,25 metros al cuadrado me da 0,031,25 metros cuadrados, todo esto va multiplicado por K, la constante del resorte. Claro, acá queda metro al cuadrado. Gente linda, todo este factor pasa dividiendo, me queda 137 Joules, que son Newton por metro, dividido 0,0. Ayúdenme con las cuentas porque yo con la calculadora ya avisé, ¿no? Soy medio peligroso. Bueno, por supuesto que metro se cancela con el cuadrado y la unidad en que nos queda la constante elástica del resorte es Newton sobre metro. Bueno, son 137 y lo divido por el valor que tenemos ahí en el denominador y esto me da 4,384, 4,384 Newton sobre metro. Esto me da la constante, acá podemos correr la coma 3 lugares, 1,2,3, 4,384, si corro la coma me queda kilo Newton sobre metro. Fíjense ustedes los redondeos que tengan que hacer para llegar a un resultado con mayor calidad, ¿eh? Yo a veces siempre digo, bueno, luchemos, juguemos con los redondeos. Gente linda, ahí tenemos la constante elástica del resorte. Vamos a ver qué rapidez tenía, qué rapidez tenía. Nuestro objeto, la masa, cuando comprimió el resorte, cuando comprimió el resorte, viste que lo iba comprimiendo hasta que lo comprimió 25 centímetros, ¿no? 12,5 centímetros. A ver, ¿con qué velocidad llegó ahí? ¿Con qué rapidez llegó ahí? Bueno, para eso por supuesto que hace falta la constante del resorte, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cómo es la energía mecánica? La energía mecánica, volvemos siempre al mismo concepto, es la suma de energía potencial gravitatoria más la energía cinética más la energía potencial elástica. Bueno, gente linda. La energía mecánica, después de que salió del punto C en adelante, nada la puede hacer cambiar porque no hay ninguna fuerza disipativa. No hay rozamiento, ninguna fuerza externa, no hay nada. La energía mecánica sigue valiendo 137 joules, como valía en el punto C cuando abandonó el punto C. Viste, cuando penetra el resorte, la energía mecánica no cambia. Lo que ocurre es que la masa se va frenando. ¿Pero por qué? Porque la energía cinética se va convirtiendo en energía potencial del resorte. Entonces, la masa baja de la velocidad y el resorte se comprime. Pero la energía mecánica no cambia. Lo único que te puede hacer cambiar la energía mecánica es una fuerza externa, como por ejemplo la del rozamiento. O que alguien empuje, o que alguien frene. Bueno, y esto es igual a la energía potencial gravitatoria que es cero. Cero. Bueno, la energía cinética, un medio por la masa y por la velocidad que tenga en este punto, pero elevada al cuadrado. La energía potencial elástica, un medio, constante del resorte por deformación o compresión al cuadrado. Bueno, hagamos cuenta, a ver. Acá tenemos 137 joules. Acá tenemos un medio por la masa, que yo ya lo hice hoy varias veces, pero no me acuerdo. Es cero, fíjense los redondeos, porque eso influye mucho en los cálculos. La masa es cero coma cinco, lo multiplico por un medio, no, dos coma cinco es la masa. Y lo multiplico por un medio, ahí está. Y esto me dio uno coma veinticinco. Y esto son kilogramos, porque la masa estaba en kilogramos. Y acá viene el valor de mi incógnita al cuadrado. Vamos a la energía potencial del resorte. A ver, vamos a hacer un medio por la constante del resorte. Yo voy a redondear, qué sé yo, 4,3. Le voy a poner, ¿eh? De newton sobre, no, 4,3 no, vamos a ponerlo en newton sobre metro. No usen este valor, porque si no, acá dice kilo, newton, y se nos arruinan las unidades. A ver, vamos a ponerle 4,384. Esto es newton sobre metro. Por la deformación, ¿cuánto se deformó el resorte? 12,5 centímetros. Lo dividís por 100 para pasarlo a metros. Te queda 0,25 metros y todo esto va al cuadrado. Esa cuenta la podemos hacer. Es 0,5 de un medio, no un medio, 0,5. Multiplicado 4,300, por favor, revísenme las cuentas, en 4,384. Por 0,125 que voy a elevar al cuadrado. Todo eso me da 34,25. Ahora quiero mostrarte algo. Esto es 1,25 kilogramos B cuadrado más 34,25 J. ¿Por qué J? Bueno, porque tenemos newton sobre metro por metro cuadrado. Metro cuadrado se cancela con metro, te queda nada más que metro. Y por newton te queda J. ¿Ven? Esto te quería mostrar. A medida que el bloque va penetrando al resorte, la energía cinética se va convirtiendo en elástica. En este punto donde el resorte se deformó 12,5 centímetros, 34,25 J de la energía cinética han sido convertidos en energía elástica. ¿Ya entendió? Cuando la masa se aproximaba al resorte tenía 137 J de energía cinética. Ahora tiene menos. ¿Por qué? Porque 34,25 J se han convertido de cinética a elástica del resorte. Bueno, hagamos cuentas nomás que esto se acaba. Revisen por favor los cálculos. Hagan las mejores aproximaciones con la calculadora posible. Este que está sumando lo pasamos restando. Y acá nos queda 1,25 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Bueno, hagamos la cuenta. 137 le resto 34,25 y esto me da 102,75 J. Este que está multiplicando pasa dividiendo 1,25 kilogramos. Y esto viste que es velocidad al cuadrado, ¿no? Bueno, al cuadrado lo pasamos como raíz y ya nos queda la rapidez. Acuérdense que J dividido kilogramos, J dividido kilogramos me da metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y su raíz cuadrada, metro sobre segundo. Bueno, vamos a hacer la cuenta. 102,75. Lo divido por 1,25. Eso da lo que tiene que dar. Le calculo la raíz cuadrada y estamos hablando de 9. 9. Estoy redondeando. Por favor, ustedes hagan a la par y redondeen lo mejor posible. J sobre kilogramos, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Pero la raíz cuadrada, metro sobre segundo. Y esto nos dio la rapidez cuando el bloque comprimió 25 centímetros al resorte. Gente linda, dos listas de reproducción les dejo a continuación. Energía mecánica y trabajo energía. De todo corazón, de todo corazón espero haber sido claro, espero haber sido útil y que nos veamos en el próximo video. Chao, chao, chi. 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 ¡Gracias!